¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHuntletool y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Por si acaso sea a propósito Haré este tipo de cosas más o menos para... Dejar en claro a la licuaba que no, este canal no es para niños No quiero... Quiero que me esté... Diciendo... Tienes que poner tu canal que es para niños No es para niños directamente Me gusta subir videos, sí, como hobby Pero no estoy obligado a cuidar o hacer de niñera de los niños En fin... Vamos a lo que nos toca Que es el próximo video de Mario Kart Tour Ya se vi, ya se vi Tengo que decirlo, metiste la pata, metiste la pata El tour de Paris va a terminar pronto Espero que tengas disfrutado tu tiempo Racer a través de la ciudad de las luces Me odio ir, pero nunca he tenido una vista tan elegante Tras la mirada de atrás Además, es hora de introducir la próxima tour Parece que la próxima tour es... Uhhh, que frio Que paraíso A mi me encanta por si acaso el frio Por si acaso Lo envidio Como quisiera ver la nieve real O sea... A winter tour Se lo agradezco mucho a my friend Nikira 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 O el Gamer Rocket INC Para los que conocen Y es que él me mostró hace... Mucho tiempo Que yo había pedido un video Que yo había pedido Que me demostrara la nieve Él me demostra la nieve respectivamente Pero la una cosa es verla Y la otra cosa es sentirla Si yo quiero ver o sentir la nieve Tendré que esperar o buscar O ir a algún país nevado Pero bueno, en un futuro Lo haré Lo haré Poner la nieve La tocaré Y luego Disfrutaré De... De... De congelarme En fin Oh, cool! Winter has come to Mario Kart Tour But don't worry about the cold Will be plenty warm As long as the drivers are burning up the track Speaking of tracks Take a look at DK Pass This snowy course is perfect for some winter time racing Hay que ser sincero El... 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 El DK Pass Ha sido remasterizado por lo menos un total máximo de 3 veces Porque si El DK Pass salió en Mario Kart... A ver... Originalmente salió en Mario Kart 10 Volvió a resalir en... Respectivamente Mario Kart cosa Volvió a salir en Mario Kart... El 7... Y ahora ha salido ahora en Mario Kart 2 Oh... What the... Hey... This space isn't zoned for building snowmen Anyway... We've got some more courses to cover Even the trees have gotten into the holiday spirit Just look at them They'll be added to existing courses too So keep your eyes peeled No... This is just in It looks like the racing controls have been updated Now you can steer and drift effectively regardless of your drift setting You can steer by swiping across the screen and drift at the tap of a button or vice versa Disfoc... Esto es una mejora que agregaron en la anterior actualización y es que... Mucha gente se quejaba de cosas... Pequeños detalles... De decir... Oh no... Que yo... Que... Que... Que el sistema... Que... 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 Respectivamente ha sido cambiar el... El comand... Osea que puedes Cambiar simultaneamente sin necesidad de ir al menú principal Me gusta la idea Ya que al final de cuenta Es como... Simplemente tú... Marcas... Si quieres cambiar al modo manual o al modo... Al modo derrape para así... Sin... Desviarte.... Tomar atajos o... Literalmente... Poder hacer las cosas... ¡Y no estas presionando... El botoncito... respetivo para ir cambiando cada dos minutos esto es un dato que es interesante o sea el tour de invierno va a tener tres partes o sea la primera parte es ahora la segunda parte va a ser el día 4 y la tercera el día 18 o sea o sea que vamos a tener tres partes del tour o sea que vienen tres pistas remasterizadas de nieve interesante mario santa claus para los que han jugado mario odyssey saben que en mario dice hay una skill de santa claus así que no es sorprender que ya hayan hecho su variante respectiva para mario caltur aunque eso significa que entonces todos los marios que van a estar que salen en mario odyssey sí también saldrá en mario caltur habrá mario con el agorro de cambio y qué efecto tendrá ni idea por si acaso el caos del poder de fuga de mario en realidad viene siendo una referencia a mario caldón de asa que el juego de la en la época del game que saben que mario tenía la flora de fuego y luigi tenía las mismas pero en versión verde por eso tanto mario como luigi tienen el mismo power out porque respectivamente si jugar en mario caldón de asa directamente saben que qué referencia tienen algunos power out o poderes de algunos personajes sus propias cursos son los que están mostrando aquí incluyendo el recientemente introducido DK Pass si estás curioso de quién aparecerá en futuras tours mantén atención a las notificaciones de futuras notificaciones y para la segunda turista de winter es Pink Gold Peach y salió originalmente en la mario caldón 8 y si salió en la 8 no salió en la 8 deluxe pero esto me implica que si acaban de poner la golden peach que posiblemente si vayan a poner personajes que salieron en casi todas las mario caldón en otras palabras seguro se vendrá en algún futuro tanto link como lo que viene siendo el aldeano y cosas y canalita pero a ver qué tal de hecho también eso significa que que también van a introducir las motocicletas pero en el único juego que se puede utilizar motocicletas según mal no recuerdo en mario car 8 hay algunos personajes que tienen motocicletas y otros no pero ¿hay un corazón de oro debajo de ese externo? no puedo saber lo que está pensando ya que su expresión nunca cambia su habilidad especial es Coinbox así que cuando se trata de ella todo el glitero es oro estos son sus cursos favoritos la ropa de rainbow ropa realmente suena a la esta rainbow ropa a mi se me hace que no es la rainbow ropa que yo conozco porque realmente si más de una vez jugando la rainbow ropa saben que la rainbow ropa que hay en mario car tour es la de nestla que ha sido remasterizada muchas veces ahora tenemos la variante de shai-gai y o sea significa que los joshis multicolores directamente también serán introducidos como personajes aparte qué novedad espero que se note el sarcasmo por cierto me mola de este vehículo aunque es de mario car mi hijo hay que ser sincera no la he jugado mentira si jugó el mario car we si jugó el mario car we pero que no lo tenga en físico eso es lo único que si tengo que confesar si jugó el mario car we no he jugado el mario car arcade grand prix de luz ni sus variantes ojalá que lo tire en mario car tour y también a sus personajes porque si no si lo tiren yo literalmente te seré la persona más feliz del mundo en fin grande me dan otro car y otro personaje que ya tengo oh yes espero que sea otro sarcasmo me gusta sacar pulso me gusta sacar pulso noviembre 19 noviembre 19 entonces se prepara Y Lakito se convirtió en un muñeco de la nube Ay que lindo Por cierto, dame esa bofanda Así que, pero bueno señores Espero que les haya gustado Yo he sido RainHatNedDule Y chao, chao